¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Bienvenido a otro video. En esta ocasión quiero contarte lo que vivimos en la nueva morada de Nu. Estuve conviviendo con varios creadores de contenido. La verdad es que nos la pasamos increíble. Te traigo algunas noticias, te voy a contar algunas cositas de estas nuevas oficinas. Hicimos algunas dinámicas muy divertidas y convivimos todos. Así es que quédate hasta el final de este video porque te va a gustar muchísimo. Comenzamos. Aquí yo ya iba en camino al evento que me hicieron favor mis amigos de Nu de invitarme. Bueno, aquí se me atravesó un limpia parabrisas, me agarró desprevenido y bueno, ya iba yo por una de las avenidas más padres de aquí de la ciudad, Paseo de la Reforma. Llegué muy muy rápido. Por cierto, ahorita les voy a decir dónde está este nuevo concepto de Nu y les voy a platicar un poquito más. Parece que es muy temprano amigos y vean, se me ven las ojeras, pero estamos aquí en el evento de Nu. Lo que pasa es que Nu celebra que tiene nuevas oficinas y pues ya estamos aquí. Y vean lo que me encontré. Me encontré como un cafecito que dice Nu Café. A ver si lo pueden ver ahí. Sí, ahí está. Perdónen las ojeras. Y ya estoy llegando aquí. Ya les contaré qué es lo que vamos a ver. Atentos, este video va a ser como un tipo videoblog, más o menos. Y ya estamos aquí. Yo ya pedí mi café, de hecho, ya me lo han de estar preparando ahí. Y ahorita les voy a enseñar los vasitos que tienen ahí. Pues que en este Nu Café. De hecho, ahorita les voy a investigar. No sé si ustedes también pueden entrar aquí al Nu Café porque está en un edificio pues donde hay algunas oficinas aquí en Polanco, en la Ciudad de México. Así es que vamos a ver qué nos depara este día. Aquí yo ya llegué al edificio, a las nuevas oficinas de Nu y vean lo que me encontré. El Nu Café. Esto la verdad me dejó sorprendido. Me llamó mucho la atención. No me la esperaba. Este concepto de cafetería que está en Polanco. Aquí en la descripción del video te voy a dejar la dirección y te platico que sí puedes ir tú si quieres ahí consumir algo del Nu Café. Que por cierto, está todo muy barato, a precios muy accesibles. Solo es para ir a tomarte el café. No creas que es una sucursal para que te puedan atender. Y vean, ahí ya entré a la cafetería. Me pedí un cafecito. Hay cafés, algunas cosas que puedes comer. También variedad de bebidas y ahí están los tamaños de los cafés que puedes pedir. Hay inclusive donitas moradas. Vean, aquí está el Nu Café. Todo en concepto de color morado. Ay, muchísimas gracias. Gracias, que tengas buen día. Igualmente, aquí está el Nu Café. Y tenemos pasteles morados. Está bien padre esto. Todo esto en el Nu Café. Si quieren darse una vuelta aquí al Nu Café. Y vean, esta cafetería está padrísima. Hay que adquirir el Nu Café. Así ven. Aquí tenemos salón. Bienvenido a Nu. Tengo mi vasito de Nu. Y hay vasotes. Y vaso en el Nu Café. Así es que atentos. Aquí está mi café. Y vean, o sea, hasta las servilletas dicen Nu Café. Ahí dicen. La verdad es que aún no entro a las nuevas oficinas. Ya me está sorprendiendo esto del Nu, eh. Se ve que va a estar muy bueno. Luego ya de echarme el cafecito, quería entrar allá donde se veía al fondo como que, no sé, algo de Nu. Ya estaba listo para entrar. Había un túnel por el que tenías que pasar. Por cierto, al final del video te cuento qué onda con este túnel que estaba hecho de tarjetas de crédito Nu recicladas. Pues ya. Ya estamos aquí adentro. Ay, perdón por hacer eso aquí en la cámara. Ya estamos aquí. Ya me dieron mi acceso. Aquí está. Nu. Y vean qué padre se ve esto, eh. Aquí va a ser la recepción. Ya me registré por allá. Y pues ya hay muchas cositas moradas por aquí. La verdad es que está muy padre. Algo que vamos a ir a ver acá es la parte de esta albercota de pelotas que creo que la vimos en un comercial. No me acuerdo en dónde la vi, pero vean esta albercota de pelotas. Pero está muy padre. Y como que todo es de Nu. Está padrísimo. Ya entré aquí al lobby. Ay, perdón si se ve un poquito de luz. Pero ahorita les voy a enfocar el lobby. Todo es de Nu. Todo, todo es como que morado y así. Pues vean. Aquí estamos. Aquí seguí haciendo un recorrido por el lobby. Ya ven esa alberca de pelotas de Nu. Y ya después también pudimos comer algunas cositas. Tomar también algunas bebidas. De hecho aquí puedes estar viendo que había agua de sabores muy ricos. Yo le llamé a esta morada. Es agua sabor Nu. Era de limón con lavanda. Y aquí echándome mi agüita de sabor Nu. Ya después nos dijeron que ya íbamos a subir a conocer las oficinas. Aquí nos iban explicando un poquito de cuál era el concepto de este diseño de las nuevas oficinas de Nu que le llaman La Morada. Aquí vamos a escuchar tantito de lo que nos explicaban. De algo muy fijo. Y que todo se cambia, todo se mueve. Y que esto es el momento en que vivimos. Pero si ustedes se recuerdan de la gran red que tenemos en la tabaja. Todos con los cabros. A Nu como esta red que cubrió el soporte que hace la conexión entre los clientes, los bankers, las situaciones que buscamos solucionar en la financiera de las personas. Así que la red representa a Nu. Y todo lo que se ve curvo, todas esas pelotas, todos esos elementos que se ven así. Se ve un poco como la sociedad que vivimos hoy. También les cuento un poco de que este edificio tiene certificación LEED Gold para temas de sustenabilidad. Así que tenemos elementos para economía de energía, de agua, de cosas así para traer un poco de este lado. También un poco de lo que van a ver. Vamos a pasar por algunos de los pisos. Van a ver que los nombres de salas de juntas en este piso y los otros pisos atraen especies endémicas de México que están relacionadas también con el concepto de diseño que trae este tema de la evolución, de la adaptación de estas especies. Y tenemos animales de tierra en el piso 9, de agua en este piso y de aire en piso 11. Aquí continuamos con el recorrido. Vean, hasta tienen una cafetería. La verdad es que a mí me gustaría trabajar en Nu y tener ahí donde prepararme un cafecito y todo. Bueno, aquí ya continuamos con el recorrido. Vean, ahí vienen las indicaciones para ir a otros lugares. El Nu Break, el Library, bueno, la biblioteca y otro salón que se llama Jolote. Aquí está un Creative Lab, un laboratorio donde, bueno, hacen experimentos. Nos decían de cómo funciona el producto, qué cosas nuevas les pueden ofrecer a todos ustedes. Aquí seguimos con el recorrido. Vean, ahí hay un cuartito, bueno, un espacio que se llama Jolote. Me gusta que tiene inclusive el nombre en braille. Esto habla de que sí son inclusivos con sus empleados aquí en las nuevas oficinas de Nu. Ahí estamos con algunos chicos, chicas del equipo de Nu. Aquí puedes ver otros espacios que ellos ocupan para trabajar como una sala de juntas. La verdad es que está padrísima esta sala de juntas. Y luego nos llevaron al Nu Break. Este fue mi lugar favorito. Yo creo que porque es como que su área de comida. Está muy, muy padre el espacio. Tiene colores muy bonitos. Está como en un concepto muy colores pastel, muy retro. Yo la verdad me quedo con este espacio. Fue de mis favoritos aquí en las nuevas oficinas. Tienen espacios muy amplios para comer, para sus empleados. Por eso es que yo les digo que me gustaría muchísimo trabajar en Nu. Ahí vean, inclusive hasta tienen algunos juegos de destreza para que puedan distraerse los empleados. Un futbolito, un ping pong y hasta videojuegos. Pues quién no quisiera trabajar en una empresa así, verdad. Se ve que se la van a pasar muy bien las personas que van a trabajar aquí en estas oficinas de Nu. Bueno, seguimos en el recorrido y vean, aquí hay una como biblioteca bien padrísima. Me voy a acostar aquí. Ay, sí está bien cómodo, verdad, verdad. Sí quiero trabajar en Nu. Está padrísimo. En el consultorio médico, tenemos family rules para las mamás y tenemos el day bus que es el laboratorio que vamos al final. Así que por este lado, por favor. En el recorrido encontré esta pared llena de tarjetas que ya no ocupan. Ahorita te voy a contar por qué. Y bueno, seguimos con el recorrido, viendo los espacios. La verdad es que el diseño de las oficinas está muy, muy padre. Hay varios espacios con muchos nombres y la verdad es que están muy, muy grandes. Yo la verdad es que lo vi como un tipo laberinto. Sí me perdí porque eran bastantes y bastantes espacios. Vean, aquí está este baño que inclusive está todo pintado de color morado, obviamente haciendo alusión a los colores de Nu. Y bueno, seguimos con el recorrido. Vean, inclusive tiene una vista bien padre de aquí de la Ciudad de México. Se ve pues todo hacia el poniente. Yo creo que los atardeceres aquí se han de ver muy, muy bonitos. Seguimos con el recorrido, viendo espacios muy bien construidos, muy bien diseñados. La verdad es que parece ser que Nu trata muy bien a las personas que colaboran con ellos. ¿Por qué te digo esto? Porque inclusive tienen consultorios para poder atender a las mismas personas que trabajan ahí. Esto la verdad habla muy bien de la empresa. Y luego ya después fuimos al auditorio donde iba a empezar la conferencia, la presentación de todos los resultados de Nu. Obviamente la presentación oficial de sus oficinas. Aquí vamos entrando. Se veía muy, muy padre todo el concepto, toda la iluminación. Y ahorita les voy a dejar unos fragmentos de lo que se trató esta conferencia. Aquí es el auditorio donde presentaron algunas cosas sobre Nu, también sobre Nu Brasil. Ellos lo llaman Day One. Y la verdad es que está muy bonito, muy grande, muy bien producido. Felicidades a Nu. Tiene unos murales muy, muy padres. Y claro, está todo en color moradito. Vean cómo tienen aquí en las paredes algunos murales que hacen alusión a la cultura mexicana. Y ahí estábamos esperando a que empezara la conferencia con el director general de Nu en México y la cofundadora de Nu a nivel internacional. Aquí está Diana dándonos la bienvenida y bueno, ya anunciándonos que va a empezar la conferencia. Y pues llegó Iván Canales, director general de Nu en México. Pues me presento primero. Soy Iván Canales, director general de Nu en México. La verdad es que estoy muy contento de darles la bienvenida a nuestro nuevo hogar. Nuestra casa es su casa. Y la verdad es que este es un momento muy emocionante para nosotros. Es un momento simbólico porque representa de alguna forma el compromiso que tenemos a largo plazo con este país. Quiero contarles un poquito acerca de las oficinas porque obviamente es un espacio que está muy intencionalmente diseñado. Empezando por los números, como siempre, es un espacio de 5.000 metros cuadrados, cuyo objetivo es ser un espacio para nuestros más de 1.200 colaboradores. Es un espacio en donde creemos que podemos tener un equipo creativo. Algunos espacios de Nu como el Day One, te decía, y también el Nu Café que te comentaba que está disponible en Polanco para todas las personas. Después se presentó la cofundadora de Nu, que como sabes, Nu inició en Brasil. Ella es Cristina Junqueira y nos estuvo hablando sobre todo lo que ha alcanzado Nu a nivel mundial en México, en Brasil, en Colombia. Hablándonos sobre qué ha hecho Nu desde el primer día, desde que fue fundada y cómo ha ido creciendo. No te voy a poner toda la conferencia porque te puede aburrir, pero bueno, en general de eso se habló en esta conferencia. Se inauguraron las oficinas y al final pues nos dieron una copita de vino, obviamente vino morado, para poder brindar y así dar por inauguradas las oficinas de forma oficial. Aquí estamos haciendo el brindis todos y ya después nos fuimos al rooftop exclusivo de Nu, donde teníamos una vista bien padre de la ciudad y también pudimos encontrar todo sobre la imagen de Nu. Algunos letreros, estas pantuflas grandototas que ya habíamos conocido en un vídeo anterior, disfrutando de esta vista maravillosa hacia el poniente de la ciudad, obviamente en el exclusivo rooftop de Nu. Convivimos un ratito, aquí estoy dando la vuelta, admirando la panorámica de la Ciudad de México y luego nos divertimos un ratito en un sorteo. Aquí te voy a dejar algunas tomas. ¿Qué buena onda? Sí, sí hay, sí hay. Es todo. Ajolote. Ajolote, ajolote. ¿Qué atletas? ¿Qué te tocó? Abuú. Ahorita. curtavasos. RRRR aventura. El ordinario te hace. Está bien. Genial es que estamos bien. Gracias. Vamos a que ponerlo todo para jugar. Dale, dale. Aquí estamos con pura celebridad en las oficinas de NU Aquí nuestro amigo Tavo de NU nos siguió dando otro recorrido Ya un poquito más tranquilo y con obviamente pura celebridad de YouTube Aquí estábamos en la biblioteca, nos explicó que hay algunos premios que le han dado a NU Y que están exhibidos en este espacio Nos seguimos a donde graban inclusive los Reels, los TikToks de NU Y todo lo que sale en Instagram también Aquí es donde graban los comerciales de los Xperia Los Xperia online y yo a NU, apenas los vamos a estrenar la próxima semana Foro oficial, cuando busquen, nos organizamos Soy Abraham, Xperia de NU ¿No importa? No importa Aquí están los youtubers más famosos Pura celebridad aquí Chito, Carlos y Archie Y por acá Rubén y Baxter Y Rubén De dinero feliz ¿Vos somos? Aquí vamos a estar de cuentas Aquí está Mike Mike, ¿qué onda? Y Jime, del equipo también Hola 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 Salimos ¿Qué tal está de cómodo amigo? De lujo Eso es todo Por acá me quedan rato ¿Qué onda? Vamos por este lado Amigo Chito, ¿vas a borrar o vas a escribir algo ahí? No, mejor le escribo El Archie sí, le voy a escribir A ver Archie ¿Qué vas a poner Archie? MS-2 Eso Yo pensé que ibas a poner Mara Salvatrucha Mara Salvatrucha 13 Sí, 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 eso Al cuadrado MS-2 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 A ver, ¿qué va a poner nuestro amigo hoy? Vas, vas Vas Y este, Archie y Chito Arroba Chito Un gatito Ya si puedes ponerle arroba Mixbeats Te agradecería Y aquí es el área de comedor De NU Me gustan esos colores retro Se ven muy padres Muy, muy padres Y ahí hay algo, vamos a ver qué hay ¿Son de otro modo de aeropuerto? ¿No de aeropuerto? Sí Eso me lo había visto Pero ya está haciendo ¿Sí? Alegría, alegría Vuelga, no No, sí, no, sí Sí, no, sí Sí, no, sí Sí, no, sí Sí, sí Y bueno, pues eso fue todo Por el videoblog de esta ocasión Espero te haya gustado Agradezco muchísimo a la gente de NU Muchas, muchas gracias Por haber considerado El canal de Mixbeats Para esta visita Este recorrido En su nueva morada Muchas felicidades Enhorabuena A todo el equipo de NU México Espero te haya gustado Y si te gustó Déjamelo saber aquí en los comentarios También déjame saber Si te vas a ir A echar un cafecito Ahí a Polanco Te voy a dejar Con unas tomas finales Y claro está Nos saludamos En un próximo video Habían visto tantas tarjetas NU Juntas Pues aquí En la morada De NU Lo pueden ver Vean Y obvio Pues aquí está la mía Y aquí hay una historia Bien padre Que me contaron Aquí los amigos de NU Que estas tarjetas Son recicladas Son recicladas Porque estas tarjetas Eran las que emitían Cuando NU Todavía no estaba Regulada como Sofipo Y pues Para no tirarlas Porque obviamente Emitieron tarjetas nuevas Cuando ya se reguló NU como Sofipo Y pues estos plásticos Dejaron de funcionar Pero Pues los utilizaron Como tienen otro BIN Funcionan de otra forma No están emitidas Como una Como cuando NU Se convirtió en Sofipo Por eso Las utilizaron Para poder Crear Este túnel De aquí Que pueden ver Que les parece Reciclando Las tarjetas Bye Luis Cava De Baxner Que te pareció El evento amigo Muy Muy bueno Pero Y tu saludo Y tu saludo El clásico El clásico El intro De los videos Que onda cracks Como están Luis Cava De Baxner Eso es todo Todavía mejor En persona Cabecito Una donita Por ahí Carlos Una donita morada Y pues nada Y ahorita ya nos vamos Se nos acaba Tiempo por acá Saludos Bueno Estamos aquí En la morada Que es Las nuevas oficinas De NU Y estoy con Personalidades Bien importantes Se vienen Que son chidas Carlos Estrada Y amigo y servidor El Chitu Eso es todo Amigo de Chitu Como ven Les gustó El evento Muy cool Las oficinas Enormes Muy buena terraza Ajo a lotes gratis Exacto Café Café gratis Qué buena onda Chitu Muy cool La verdad Muy muy cool Venganse a echar un café Aquí en las oficinas De Nuz Conozcan la experiencia La verdad es que está Muy muy bien Y aviéntense En la alberca de pelotas Y aviéntense En la alberca de pelotas Que está aquí Genial Aquí se va a aventar Ahorita Chitu Y Carlos A la alberca de pelotas Ven Así es que vengan Es más Si quieren venir ahorita Pueden alcanzarnos Para echar el café Gracias Gracias En la alberca de pelotas